...nuestro queriador, porque él es el que pone y saca reyes, él es el que pone y saca los leyes. Realmente, yo soy muy agradecido, y por eso realmente al Caixiúan, pueblo de Zololá, Yarir Motíber Cacaravana, nos han celebrado, realmente esa ley fue derrotado, esa ley fue derrogado, realmente al gobierno que quiso hacer, pero no lo pudo señores, los están viendo a nivel nacional, internacional, saludo para ustedes, hermanos, amigos, que se encuentran en los Estados Unidos, que se encuentran en España, que se encuentran en Panamá, en Honduras, que se encuentran allá, en otros países, en Canadá, bendiciones para ustedes, el pueblo de Zololá está unido y no se deja por vencida, la verdad es que no nos dejamos por vencido, hermano, la verdad es que en Caixiúan necesitamos su apoyo, necesitamos realmente que nos apoyen, aunque no estén aquí en Guatemala, pero la verdad es que su país es Guatemala, su tierra es Guatemala, su tierra es Zololá. Entonces, por eso, amigos, que se encuentran allá en la Unión Americana, bendiciones para ustedes, y estamos celebrando ahora la derogación, la ley, el decreto 17-2020. Ya logramos, ya lo tenemos, o sea que realmente el gobierno no pudo, la verdad es que los ricachones quisiera hacer, pero no pudieron. Así con ese esfuerzo, Caixiúan, Mateo Chihuah, Catat Hanan, Mateo Chihuah, realmente, amigos y amigas, realmente, de que se han colaborado, cuando yo he, en la manifestación, pero sí valió la pena. Mateo Chihuah era el momento, Mateo Chihuah es bastante Chihuah, y acá es en Japón, para centro, la verdad, y en Japón, en Japón agradecer bastante Chihuah. Mateo Chihuah realmente es una cantidad de carros, motos, tuk-tuk, camiones, camionetas, quizás, quizás, la verdad, Dios que va a entrar, para centro, y saber, de caravana, saber a Chiquelbarco, pero sí, yo voy muy altamente agradecido, en Japón al apoyo, y con ese apoyo, podemos derrogar otra ley, lo que el gobierno nos pone, y tenemos, tenemos valor, así que, en Jair, tenemos valor, y lo vamos a lograr, Como un pueblo unido jamás será vencido, pueblo de Sololá es Sololá, así que solo queremos invitar a otro departamento de Quichén, de Cubulco, de Joyabaj, a otros pueblos de Santa Polonia, de Chimaltenango, Antigua Guatemala, Xuchitepeque, queremos realmente dar la invitación que se une con nosotros para poder lograr, para poder derrogar una ley, lo que el gobierno nos está poniendo, así que gracias señores por esa oportunidad. Gracias. 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 Sololá. Gracias. 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 Mateo Chihuahán. Mateo Chihuahán. Nunca van a agradecer. Dios loco altamente agradecido. Como pueblo unido jamás será vencido y por esa razón para que van a ver el pueblo de Sololá a nivel nacional internacional. El pueblo indígena tiene derecho y tenemos derecho de rogar una ley mientras que el gobierno no consulta no consulta la población, ellos ponen y sacan leyes. No es tiempo señores. Nosotros como pueblo de Guatemala, pueblo de indígenas, tenemos el derecho de exigir a estos corruptos, a estos gobiernos que están poniendo sus leyes y no van a poder ya ahorita, ya lo vimos, ya logramos que esa ley, el decreto 17-2020 fue derrogado. ¿Sabe por qué? Porque un pueblo unido. Así que gracias señores, pueblo de Sololá, gracias por todo el apoyo. Ya logramos. Fue derrogada esa ley. Ese gobierno ahorita realmente se siente avergonzoso porque no lo pudo hacer. Él quiso lo que iba a hacer, pero no lo pudo señores. Como el pueblo está unido, jamás será vencido. Así que todos tenemos el esfuerzo y tenemos el valor de decir ahora que estamos en victoria. Entonces, realmente, gracias por el apoyo. Estamos en la capital, también estamos en la capital. Sí. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Y también, realmente, estamos en victoria. Estamos realmente de mucho valor. Y a nadie. Aquí estamos. Y a nadie. Y es que, aquí estamos. Y a nadie. Que estamos en victoria. Que es posible. Y al llamado a Tiwa, todo el objetivo. dispuesto a más horas. Por supuesto, ha llevado un proceso como tal, que llevó un proceso, una lucha como tal, para poder derrogar este acuerdo gubernativo. El señor presidente en su momento, pues, no quería firmar este acuerdo gubernativo, pero gracias a la presión social, gracias a nuestros alcaldes, gracias a toda la población de Zorulá, de nuestro municipio y departamento de Zorulá, que se unieron a esta lucha, y seguramente el día de mañana hay nuevas tareas, hay nuevas luchas que afrontar. Por supuesto, la sociedad Zorulá se une a este evento, se une a esta celebración, a esta caravana que viene desde las trampas, porque sin duda alguna, los transportistas, no solo los transportistas, sino a nivel de la población, están contentos, están gustos de esta derrobación, de este puesto gubernativo, y esperamos también que el día de mañana, a toda la sociedad de Malteca, a nivel de municipio y departamento de Zorulá, se unen a las autoridades indígenas, besamos palabras a nuestro vicealcalde para que brinde una cordial o que le dé una cordial bienvenida a los transportistas que vienen desde las trampas, celebrando la derrobación de este córner gubernativo. Gracias. Gracias. Comunidades, cojoles, alcaldes comunitarios. Gracias. Gracias. para 23, 24 de enero, ha hecho que el gobierno, que no hay de acuerdo que, que no hay un seguro, y un seguro, que no hay un seguro, que no hay un seguro, porque no hay un seguro, sino que no hay un seguro, porque no hay un seguro, pasaje, no hay un seguro, no hay un seguro, y allí me di, que acá todos como autoridades, y cuando municipalidad negra, cerca de los municipios de Soledad, ahí está cerca de 14 horas, le voy a venir, porque acá está en Berlán, y acá está en Berlán, porque acá está en Berlán, no hay un seguro, no hay un seguro, que no hay un seguro, no hay un seguro, le voy a venir, y si no hay un seguro, Gracias por ver el video. La gente va a celebrar la celebración de la derogación del acuerdo 17-20-20. Probablemente hay paisanos, hay gente que no pudieron leer ese decreto, pero más sin embargo, ese decreto tenía su fondo de perjudicar la economía de la población en general. Y hoy por hoy, pues logramos a través de la municipalidad indígena y de la población en general, los cocodes, alcaldes comunitarios y todas las organizaciones que existen en la comunidad del municipio de Sololá, logramos la derogación de ese acuerdo. Por esa misma situación, hoy por hoy nos encontramos con esa alegría porque logramos otra meta más. Y esperamos entonces en las próximas que la población que no pudieron participar en esta manifestación a las fechas del mes de enero, pues esperamos que el otro año o este año que tengamos alguna otra manifestación o alguna situación que puede perjudicar a la población en general, pues demostremos nuevamente al gobierno que sí podemos hacer las cosas. Por lo tanto, entonces, gracias a todos los que participaron en esa vez y los que están participando en la caravana el día del día de hoy. Don José Caniz.